Bueno, vamos empezando de nuevo a traer el descanso. Damos paso a la mesa de ACESGEL, la aceleradora andaluza de empresas especializadas en el sector salud y que ya acumula varios casos de éxito desde que empezó. Doy paso a Lourdes Núñez, directora de transferencia del conocimiento de Fundación PTS y coordinadora de ACESGEL. Ella presentará la mesa redonda, os la explicará, la moderará y os dejo con ella. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Un honor teneros todos aquí de nuevo en este encuentro tan importante de transferencia. Y aquí, bueno, efectivamente hace ya dos años que empezamos con esta aventura de ACESGEL como aceleradora de empresas de Andalucía. Pero vimos que, como lo ha explicado muy bien Carlos, de la OTRI esta mañana, y lo han explicado, pues que no era suficiente, que necesitábamos otra rama, profundizar un poco más en las necesidades de cada uno de los proyectos, de la empresa. Y para eso hemos hecho esta mesa redonda, sobre todo para que preguntéis, que entendáis bien y que os podamos ayudar en vuestras necesidades. Tenemos la suerte de contar con… Voy a empezar de izquierda a derecha, con Todd Snowen, que tiene más de 35 años de experiencia desarrollando, aplicando con éxito estrategias de desarrollo, temas regulatorios, comercialización, ayudando a las empresas que identifiquen su DNA, ¿no?, que es la necesidad médica insatisfecha y que nos ha ayudado muchísimo en todo este proceso de generar la aceleradora de empresas ACESGEL de Andalucía y las ramas en las que está creciendo. A continuación tenemos a Juan Carlos Morales, es investigador científico del CSIC, pero además es emprendedor, ha sido fundador del Himno Pharma y ha participado en la primera edición de ACESGEL. Estoy pensando que lo que voy a hacer es ir presentando y que ellos comenten un poco su perspectiva y cómo han participado en ACESGEL, porque si no se van a olvidar todas las cosas que hacen, ¿no? Entonces, si acaso, Todd, coméntate un poco cómo ha sido tu experiencia en ACESGEL y qué te llevas y qué crees que puede representar ACESGEL para Andalucía y para España. Bueno, y para el mundo, porque no solo para España, ¿eh? Si aquí estamos con un ámbito y un mercado mundial. Gracias, Dolores. Bueno, yo he estado aquí en Granada ahora casi nueve años y una de las cosas que he encontrado cuando he empezado a vivir aquí y trabajar aquí es el nivel de ciencia y investigación muy, muy alto, con tecnologías y oportunidades muy grandes. Pero también había una gran deficiencia en París y experiencia en el mundo de emprender en el ámbito de salud. Y por esta razón yo vi muchos proyectos fracasar. No por problema de tecnología, pero por problema de decisiones que fue hecho muy temprano en el proyecto o en el proceso de patentar, licenciar, cualquier aspecto. Y para mí siempre es muy triste para pacientes, para los investigadores, para todos. Entonces, ACESGEL fue diseñado para tratar de mejorar esta situación, llevando mentores de Europa y también de los Estados Unidos para ayudar a los proyectos aquí a desarrollar con más eficacia y eficiencia. Y ahora con el nuevo proyecto de ACESGEL Scouting, estamos moviendo en dirección más al principio de la investigación porque hay cosas que necesito considerar desde el día uno. si está en una línea a un producto o servicio que quiere llevar al mercado de salud. Muchas gracias, Todd. Pues es que digo, si no es que con todos estos currículum tan maravillosos que tenemos aquí, se os va a olvidar. Entonces, ahora paso a presentar a Juan Carlos y que también él cuente su experiencia y su trayectoria en ACESGEL Accelerator. Juan Carlos es investigador del López Neira, pero también estuvo trabajando en Puleba Biotech, lo que es ahora BioSearch Life, desde el 2000 hasta el 2006. Ha trabajado, luego ha vuelto también al López Neira, al Instituto de Parasitología y Biomedicina de López Neira, aquí en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada. Tiene más de… bueno, andaba por más de 90 publicaciones hace unos años, o sea, que yo creo que ya tiene más, tiene un índice H maravilloso y tiene 11 patentes. Y entonces se le ocurrió que había unas patentes espectaculares del CSIC que podían ser utilizadas para hacer una nueva spin-off. Y entonces él hizo y dijo, voy a utilizar y que esto llegue a los pacientes, que esto cure a gente y cure problemas tan importantes como la ceguera. Pues fundó Limno Pharma, sufrió muchísimo, trabajó duramente y nos va a contar su experiencia. O sea, a CSGEN le ha ayudado un poquito y bueno, estamos encantados de que siga como fundador y como científico advisor de Limno Pharma. Juan Carlos. Gracias, Lourdes. Lo primero, no sé por qué hablas en pasado con lo de sufrir, pero bueno. Pero bueno. Vamos, muy breve para que nos dé tiempo a sobre todo poder responder a vuestras preguntas, que yo creo que es lo más importante de la mesa redonda. Quizá, pues eso, hace más o menos seis años tuvimos suerte de tener buenos resultados en modelos de ratón. Viene de una colaboración con un grupo de El Cabimer en Sevilla. Y bueno, después de intentar protegerlos lo mejor posible, como decía Todd, eso a veces, muchas veces se quedan proyectos porque no se protejen bien. Hicimos las patentes. Intentamos licenciarlas porque no queríamos emprendernos. Parecía que nuestra labor era más en la parte de ciencia. Pero cuando ya después de hablar con muchas empresas vimos que no era posible y se iba a quedar todo metido en un cajón, pues Francisco Díaz Corrales, que es la persona de Cabimer. Y yo decidimos intentarlo. Intentar, en mi caso, cruzar la calle del Open Air en su momento al Big Granada y después un poquito más para acá a la Fundación PTS para ver cómo se montaba una empresa, en este caso de base tecnológica, y cómo se echaba a andar para poder desarrollar ese proyecto y, en nuestro caso, un fármaco que llegara en algún momento a poder tratar pacientes que tenían esa necesidad. Yo diría claramente que cuando venimos de la ciencia nos hace falta formación en toda la parte de business, de negocio, de cómo se monta todo esto y ahí tenemos mucho que aprender. Entonces, yo creo que eso se está haciendo poco a poco y cada vez mejor. Y claramente un ejemplo es este programa Cess Health, que a nosotros, aunque ya hayamos tenido formación desde el Big, nos hacía más falta todavía y hemos seguido aprovechando muchísimas cosas de este programa Cess Health, que luego podemos comentar si queréis más despacio. Y, por otro lado, otra de las claves es el networking, que es una palabra que los científicos usamos poco, pero en business está todo el día en boca de todos los actores. y todo ese tipo de contactos que te hacen falta no solo para conseguir colaboradores, sino para conseguir consultores e inversores principalmente. Entonces, ahí claramente también es de mucha ayuda este tipo de programas de formación. Y lo último sería la pata de financiación, donde, pues bueno, también comentaremos, pues hemos buscado y seguimos buscando tanto en la parte pública como en la parte privada. y es una de las partes, quizá, que nos queda más recorrido, también porque tenemos, creo que, poca tradición en España en general y en Andalucía en particular, y poco a poco se van dando pasos, creo, en la buena dirección. Y ya está, por ahí lo dejo. Juan Carlos, muchas gracias. Y, efectivamente, yo es que quiero ser, como que creo que ya vamos a ver la luz al final del túnel, pero es cierto que todavía hay mucho trabajo hecho y, o sea, hay mucho trabajo por hacer, perdón, y, efectivamente, todavía hay mucho trabajo por hacer. La siguiente persona es George. George también tenemos una suerte que quiso ser nuestro mentor, hace ya en el 2019, para empezar con el programa en el 2020. Y, bueno, tiene una especialidad y un currículum amplísimo en desarrollo de negocio, toda la parte de concesión de licencias, negociación de acuerdos, gestión de alianzas, todo el tema de estudios de mercado, previsiones, valoración de proyectos. Es capaz de trabajar para ver todos los posibles escenarios para presentar delante de un posible inversor y ver cómo puedes hacer esos acuerdos de licencia de la forma más eficiente. Doy fe porque lo ha trabajado con las empresas de AcesGel, ¿no?, y cómo ha llegado a proyectos y ha llegado a posibilidades mucho más exitosas gracias a su conocimiento. Y luego también tiene ese conocimiento de diagnóstico, de productos farmacéuticos, de biotecnología, desarrollo de negocio tan específico del sector. Él ha trabajado en PharmaMar y otra grande empresa, y es una suerte, George, que estés con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Luz. ¿Cuántas cosas? Sí, yo no lo sabía. Bueno, yo definitivamente encantado, no solamente siempre cuando esté en Granada, sino participar la segunda vez aquí en AcesGel como tutor. Lo que veo y lo que me encanta son proyectos súper interesantes, súper prometedores, donde realmente es, es realmente un, casi un honor y un gusto de hacer las previsiones del potencial del proyecto. También lo que suelo decir es mi opinión sobre la posibilidad de conseguir financiación, de la posibilidad de conseguir un socio estratégico, un colaborador que realmente ponga un compromiso importante encima de la mesa. Es lo que yo puedo contribuir. También a veces hay un proyecto o dos donde mi opinión puede ser también mejor dejarlo o hacerlo de otra manera. Puede pasar, pero en la mayoría de los casos, sí, lo veo con buenos ojos. Y trabajar con AcesGel es realmente un placer. Gracias, George. Bueno, y ahora hemos hablado con Juan Carlos, que era de la primera edición. Pues Luis es de la segunda edición de AcesGel Accelerator. Y bueno, Luis también tiene una trayectoria muy interesante. Él es ingeniero de software, doctor en procesamiento de imágenes digitales. Y luego también ha trabajado como emprendedor, científico, ingeniero. Y ya lo conocimos nosotros en Active, ya vimos que era muy interesante en un proyecto europeo que le dieron al PTS. Y vimos que tenía su proyecto mucha potencialidad. De hecho, ahora está trabajando con otra empresa de AcesGel, con Vaccine, para temas de proyectos europeos, porque hace un proyecto para resistencia microbiana muy interesante. Y luego también tiene esa connotación de inteligencia artificial que es tan importante para el PTS Granada. Y cómo ese conocimiento se pone al servicio de la salud para identificar y para ayudar a esa gran amenaza que tenemos con las resistencias antimicrobianas. Entonces, bueno, cuéntanos un poco, porque tú además tienes un conocimiento ahí en todos los paradigmas del código limpio, de todo esto. Y sabes toda la parte de inteligencia artificial, las aplicadas a salud. Cuéntanos cómo AcesGel te está ayudando y cuál es tu experiencia, Luis. Gracias. Gracias, Lourdes. Pues, efectivamente, AcesGel te da una ayuda muy grande para nosotros, porque, como decía mi compañero, cuando uno viene de la investigación, pero no solo de la investigación, cuando uno viene de la empresa, yo he estado de investigación en empresas, en centros de investigación europeos, en todas partes. Pero, aun así, uno no sabe nada. Cuando uno está poniendo una empresa, venga donde vengas y tenga la experiencia que tenga, no sabe nada. Porque hay tantas cosas que hacer, tantos campos diferentes, que es imposible ser experto en todo. Entonces, además, en una empresa pequeña, quizás eres tú solo, eres dos, tres, no puedes dar abasto en todo. Tener algo, cuando empiezas a querer escalar tu empresa, empiezas a querer hacer cosas más serias, es como tener un equipo mucho más grande en tu empresa que te ayuda con todas esas partes que tú o sabes que les conoces o incluso ni siquiera sabías que no sabías que tenías que hacerlas. Y te da un orden y una serie de herramientas para poder establecer una hoja de ruta viable y realizable. Que yo creo que es lo que durante, al menos lo que, como decía, todo durante los años que también yo he estado trabajando aquí en Granada, fin de fuera y tal, lo que yo veo que estamos ganando en Granada es saber cómo hacer esto de poner empresas de nueva creación. Hay mucha diferencia entre las empresas que había hace 15 años y las que hay ahora. Hay mucha, al menos de profesionalización que hay ahora, es realmente sorprendente. Y eso es gracias, pues sobre todo al PTS y a programas como ACGEL, que a todos los que somos en Granada, siempre casi todos venimos de la investigación, nos van enseñando cómo se hace esto de las empresas. Muchas gracias, Luis. Pues yo ahora quería hacer una pregunta abierta sobre las oportunidades que ofrece ACGEL, oportunidades para crear empleo y riqueza en Andalucía. ¿Cómo lo veis? ¿Qué oportunidades reales creéis que ofrece? ¿Quién quiere contestar? Bueno, quizá destacar una cosa que comentaba Todd y que es la base de todas estas empresas. Al final tiene que haber buena ciencia detrás. Eso es lo primero. Una vez que tienes buenos proyectos científicos, de ahí salen generalmente resultados que pueden tener una potencial aplicación y lo que necesitamos es eso, ir poniendo las piezas necesarias para hacer la traslación. Hay varios agentes que son importantes. Estos programas de formación para nosotros son clave. Yo creo que sin el Big Granada al principio y sin el Access Health después, nuestra empresa no estaría donde está ahora mismo. Estaría, habría cerrado o posiblemente no hubiéramos constituido la empresa. Esta es la realidad. Y estos programas son absolutamente claves. Otro aspecto, como comentaba antes, era el tema de la financiación, donde hay que seguir trabajando y todos estos programas también, sobre todo la gente del PT, se está haciendo un papel muy importante para contactar con posibles inversores, no solo locales sino nacionales e internacionales, fondos de inversión, business angels y demás. Y eso hace que poco a poco vaya siendo más sencillo. Me he ido un poco del hilo. Creo que iba a comentar otra cosa más. No sé si queréis, mientras que me acuerdo de la otra cosa que iba a comentar. Bueno, sobre una de las cosas muy buenas del mercado de salud es que es una de las industrias que paga salarios más altos y crean más riqueza en una región. Y es la razón que cuando mira el mundo, todos quieren crear un ecosistema de productos para la salud en su ciudad. Y la principal razón por eso es que desde el punto de vista económico y de creación de este puesto de trabajo es muy, muy bueno para cualquier lugar donde puede crear ese tipo de ecosistema. Y esto es lo que yo veo de Asics Health, es que estamos en una parte fundamental de convertir la buena ciencia, investigación, hasta puestos de trabajo que son estables y que paga bien, una industria que es muy estable, no importa qué pasa en el mundo, la industria de salud sigue creciendo y segundo, mucha riqueza también de esta inversión en esa economía. Sí, creo que lo que Asics Health ya ha empezado a hacer y lo que yo veo muy importante es para llenar este ecosistema con vida, que haya realmente una interacción entre las biotechs de Andalucía, no solamente de Granada, sino hasta Sevilla, de Córdoba, para realmente compartir las experiencias, para estar, digamos, consciente de los proyectos que se están haciendo. Yo he visto un poco hablando con ya bastantes compañías que no realmente saben que los otros hacen o donde, cosas muy triviales, donde hay espacio disponible para un laboratorio. Estaba hablando con dos empresas sevillanas y ellos no sabían que, no se conocían y de repente sale que, bueno, una puede prestar espacio a la otra solamente por mí hablando con las dos. Y creo que programas como eso de la tutoría con facilitar para Asics Health son súper importantes para que las compañías hablan entre sí. y encima, claro, el tema de compartir o de aprender a nivel internacional, pero es otra pregunta, luego podemos hablar de eso. Sí, pensaba, bueno, para un poco resumir lo que han dicho, pero un poco al final lo que se trata de poner a Granada en el mapa. Yo el otro día, no sé, no sé si esta historia me deja muy bien, pero el otro día iba a Viena y en el avión iba escuchando uno que hablaba detrás mía, que debía ser de algo parecido a este parque en Viena. Y estaba hablando de que tenían que poner a Viena en el mapa, decían, es que nosotros tenemos que traer más estudiantes, la gente va a Berlín porque, por tal motivo, va a Londres, porque hay mucha cultura, tenemos que encontrar cómo traer a la gente a Viena, cómo hacer que la gente ponga su empresa en Viena y no se quieran ir a esa otra escena. Y yo pensaba, caray, Viena, ¿no? Para mí Viena es una gran ciudad europea y, sin embargo, todavía quieren ponerse aún más en un mapa y atraer más gente y tener más riqueza. Y eso, al final, es lo que queremos todos. Y para eso, para mí, bueno, cosas como lo que se está haciendo en Granada con Google, con las nuevas…, con el acelerador de partículas, con todo lo nuevo que hay, ayudar a poner a Granada en el mapa. Y programas como este, sobre todo, además, uniendo a las empresas de Granada, como decían nosotros, ahora estamos trabajando con esta empresa de Sevilla, Vaccine. No hay que olvidarse de Sevilla, de Málaga y de otras ciudades que tenemos cerca, con proyectos también muy interesantes y que crear esas sinergias puede…, o sea, realmente resulta en beneficio de los muchos. No somos una isla para estar en el mapa, tenemos que estar conectados con lo que tenemos alrededor. Efectivamente, somos todos interdependientes, ¿no? O sea, que de esta forma vamos trabajando, vamos colaborando y vamos construyendo y vamos construyendo este ecosistema que tanto hace falta y que tan bueno es para todos creando empleo y riqueza. Yo también tenía la pregunta de los desafíos, ¿no? De los desafíos, los retos que tiene ACESGEL, que tenía, que tiene y que tendrá, ¿no? Para no quedarme en el pasado. Entonces, yo aquí había puesto esto de que en Andalucía hay pocos recursos con conocimiento y experiencia global en el espacio de tecnología sanitaria. Las decisiones tempranas, lo que ha dicho Todd antes, ¿no? Las startups pueden debilitar o matar una tecnología prometedora o impactante o hacerla inviable. O sea, que hay cosas, las decisiones te condicionan y te vas forjando tu destino, ¿no? Con cada decisión que vas tomando en el día a día. Es tan importante lo que estás haciendo y el presente en el día, ese día que tienes, lo puedes llenar de decisiones que te ayuden a construir lo que tú quieres. Y pues salvar a los pacientes, conseguir que ese fármaco o ese test diagnóstico o ese medical device llegue a la medicina estándar, lo que sea, ¿no? Entonces, hay que ir siguiendo esos pasos y esas decisiones tempranas condicionan mucho. Y luego que también lo que estabais diciendo, lo que estaba diciendo Luis, ¿no? Que es necesario hacer que las startups de tecnología sanitaria en Andalucía sean más competitivas con las startups de otras zonas que para obtener financiación, ¿no? Que digamos, jo, es que en Granada y en Andalucía menuda ciencia y menudo empresas que hay, ¿no? Y qué capacidad y cómo están formadas. No sé que… si creéis que estos retos se están solventando, qué nuevos retos que pensáis. El tema de la financiación ha salido también. ¿Cuáles creéis que son los retos actuales de Access Health? Puedo hablar de… sobre financiación. Es que una de las cosas que he escuchado mucho de este venture capital es que ha tenido un poco miedo de Andalucía a invertir por la falta de recursos para la empresa. Entonces, desde el punto de vista de gente para llenar puestos de trabajo, también gente que conoce el mercado y los retos de comercializar y desarrollar una tecnología. Y yo creo que ahora con Access Health y otros programas que está llenando ese vacío un poco para que dar la confianza a los inversores que está localizado en un ámbito que es viable para desarrollar una tecnología de la salud y una empresa que es viable. porque estoy escuchando este menos y menos y yo creo que este es un avance importante, pero no quita la necesidad todavía que ha hablado Carlos esta mañana sobre crear un grupo de inversores en Andalucía también. Bueno, un poco en la línea del tema del personal, del equipo, que yo creo que es verdad que para muchas empresas, sobre todo al principio, es fundamental tener no solo un equipo de la parte científica potente, sino tener esa figura inicial de la persona que va a ser la CEO o el CEO de la empresa, que tenga conocimientos no solo para explicar la ciencia a los inversores, sino de realmente conceptos de desarrollo de negocio bien claros y para poder defender la empresa delante de un inversor. Este tipo de personal poco a poco va apareciendo, no nace de la nada, tiene que ir formándose poco a poco. En el caso particular del Himno Pharma, que es nuestra empresa, pienso que el equipo, pero sobre todo haber dado con nuestra CEO, Elena Puerta, ha sido clave también. Ella lleva ya dos años implicada en el proyecto y ha sido fundamental a la hora de hablar con fondos de inversión, con inversores, con consultores, para que el proyecto vaya avanzando. Y pondría una cosa más encima de la mesa y es todas las discusiones internas a la hora de la toma de decisiones. Como decía, eso también es importante. Y resaltar un poco ese trabajo en equipo, el trabajo en equipo que es fundamental para que las tomas de decisiones sean las acertadas. Y el tema de, como decía, de la formación, pues vamos poco a poco, pero Access Health, pues en ese caso, es una pieza fundamental. Y, como decía, cuanto más ahondemos en programas, no solo Access Health, sino accesorios para ir completando todo el puzzle, pues mejor. Muchas gracias. Ya, claro, el tema de la financiación siempre es uno de los más. Vuelve, vuelve. Sí, absolutamente fundamental. Y el reto es, y realmente es algo donde Access Health puede ayudar, realmente en la primera fase de la compañía, donde el dinero público todavía es muy importante. hay que evitar que entre, digamos, una venture capital demasiado temprano, porque se llevarían un porcentaje muy alto del proyecto y tendrían inmediatamente el control. Bueno, eso realmente es fundamental. Y luego hay alternativas al capital riesgo, que en algún momento puede ser muy útil o muy deseado, pero colaboraciones, consorcios estratégicos, también en una fase temprana pueden ser muy valiosos, porque realmente no suelen diluir la propiedad en la compañía, sino solamente en un proyecto determinado. Y es algo que hay que buscar. Y deberían, en principio, hacer las compañías, pero creo que también Access Health puede prestar asistencia. Sí, yo añadiría, el problema como Access Health puede preparar las empresas también para otros recursos. porque al final, creamos o no, como decía toda, ojalá hubiese inversores granadinos o andaluces, no hay tantos. Afortunadamente, hoy en día, no es difícil encontrar inversores fuera de Granada. Y, al menos en mi experiencia, no suele ser un hándicap grande venir de Granada comparado con venir de otra ciudad. Pero, para profesionalizar a la empresa de forma que, o sea, realmente, cuando uno tiene una empresa, te das cuenta de todo lo que tienes que hacer para ser creíble ante los inversores, eso conlleva mucho trabajo. Eso, yo no sé si hay gente que lo conseguirá en seis meses de que ponga la empresa, pero, desde luego, en mi caso, conlleva años de preparación hasta de verdad sentir que puedo ofrecer algo creíble. Y, eso, hay otros programas europeos, por ejemplo, como el IT-HERD, que se va a hablar luego aquí, que son muy útiles. Es decir, hay recursos aquí en Granada, como el IT-HERD, y hay recursos en Europa, y hay recursos a nivel andaluz también, que se pueden utilizar y que son muy provechosos. Y, eso, en general, el tema del equipo, también yo considero que es fundamental para generar riqueza, porque, al final, es lo que necesitan. Necesita gente que tenga conocimientos. Y, eso, aquí en Granada, afortunadamente, muchos perfiles son fáciles de conseguir. Otros, muy específicos, quizá todavía son más complejos, como, a lo mejor, gente de aprobación regulatoria, expertos en aprobación regulatoria, personas para contratar, o gente en temas legales. Hay más dificultad para contratar a gente en la empresa. Pero, por eso, por ejemplo, en ACS-HELD, pues, hay una posibilidad de encontrar a mentores en esa área que ya tienen esos conocimientos y que, un poco, te evitan tener que contratar ese perfil en la empresa. Claro, de hecho, por ejemplo, hay mentores de ACS-HELD, como Eric Bannon y AlbaMet, que son del programa GoldTrack de IT Health. O sea, que hay unas sinergias brutales, ¿no? Y Joan Grasas también os contarán los programas de IT Health esta tarde. Al final, lo que estamos todos es creando ecosistema, ¿no? Ir trabajando. Y aquí lo que vamos viendo es cómo esos que se seleccionan mentores de Estados Unidos, de Europa, especializados, y lo que aporta el programa de ACS-HELD Accelerator es una serie de módulos específicos según las necesidades, porque el tiempo es el recurso más escaso de todos los emprendedores. Entonces, no podemos malgastar su tiempo en cosas que ya saben y tenemos que trabajar en lo que realmente no saben o que se den cuenta, entre todos, de lo que no saben para poder atajarlos y llegar a la solución, ¿no? Yo ahí también os quería preguntar cómo veis la ciencia en Andalucía, los proyectos que hay de ciencia y cómo veis por otra parte la parte de desarrollo de negocio. Me da la sensación que decíais que hay muy buena ciencia, yo lo creo también, pero quería también saber vuestra opinión. O sea, si… O sea, es como… Hay cátedras en ciencia y no hay tales cátedras en business development, ¿no? En desarrollo de negocio. O estamos ahí, pero todavía somos profesores titulares, no lo sé cómo decir, ¿no? O sea, ¿cómo veis la diferencia de uno a otro y cómo tenemos que trabajar en ese sentido? Una de las cosas que… Lo que me quedaba antes tiene que ver con lo que acaba de decir Lourdes. Yo sí pienso que se hace muy buena ciencia en casi cualquier provincia de Andalucía, no porque esté ahí. He hecho ciencia en Madrid, en Estados Unidos y en Londres. No es por esto, pero es verdad que se hacen… Hay buenos proyectos. Creo que el problema son los primeros estadios, esos primeros pasos de los investigadores que a veces no sabes dónde ir. A veces cuando he contado aquí un poco nuestra experiencia es que parece que te plantan en mitad de un desierto y te dicen tienes que ir allí y estás sin recursos, sin conocimientos, sin una brújula para saber dónde ir. Este es el principal problema. Entonces, yo creo que hay dos factores muy importantes. El que quería comentar antes que se me pasó es la importancia de las oficinas de transferencia de las instituciones académicas, en este caso universidad o en mi caso el CSIC. Yo creo que ellos al principio juegan un papel fundamental para orientar a los investigadores. Primero, para proteger bien la tecnología, para analizarla bien y ver si eso realmente es un proyecto viable como para montar una empresa o licenciar ese proyecto a una empresa mayor que ya esté montada. Y luego, si eso es realmente un proyecto viable, pasar a las dos siguientes cosas importantes. Una, la financiación, poner algo de dinero para que puedas arrancar y que generalmente tiene que ser dinero público y dos, seguir formando a esos investigadores para si alguno de ellos quiere dar el paso y ser un emprendedor pueda hacerlo de la manera más eficiente posible. Yo creo que esas son las piezas claves y los primeros pasos que ya vamos aprendiendo a hacerlos pero que todavía nos quedan. pero no vale la pena solicitar un patente y no es una empresa. Y esta es una de las cosas que siempre necesita pensar el nivel de investigación es que necesita saber suficiente sobre el uso de la tecnología o posible uso para hacer esa decisión porque hay muchos patentes que creo que existen por ninguna razón. Más que hay un patente y esto es muy importante. Puede ser muy buena ciencia, pero puede ser no vale la pena patentarla. Bueno, acerca del tema del desarrollo de negocio, como llevo una consultoría de desarrollo de negocio que voy a hacer, voy a decir que, claro, es un aspecto muy importante, pero de verdad lo es y lo importante es que incluso en una fase temprana de una compañía, de una startup, incluso posiblemente antes de fundar la compañía, porque hay que saber en qué entorno se mueve y se va a avanzar el proyecto y, claro, luego Big Pharma suele licenciar un proyecto después de la fase 2 y quedan años y mucha inversión para llegar allí, pero hay que hablar con otras compañías farmacéuticas con más experiencia mucho antes y aprender de lo que dicen y proponen y para saber qué experimentos tenemos que hacer en detalle, si puede ser, para luego hacer el proyecto licenciable o interesante para un posible socio y lo mismo aplica a inversores, ellos también quieren ver ciertos resultados y antes no van a invertir y por eso hay que hablar con ambos, con inversores y con empresas farmacéuticas en una fase ya temprana y es un esfuerzo constante durante toda la vida de una compañía y algunos lo hacen bien, creo que Elena lo ha hecho muy bien, Elena ha ido a todos los videos, a todos estos inventos, es como hay que hacerlo, es una inversión en tiempo, un poco de dinero también, pero realmente es fundamental porque yo he visto no solamente en España sino también otros proyectos donde han hecho los experimentos en preclínica de manera que luego no se pueden usar para licenciar el proyecto o encontrar un socio o inversión porque por pequeñas diferencias, por cosas que no lo han pensado bien y porque nunca hablaron con otros en el campo y luego eso puede fracasar una compañía porque tener que repetir tal experimento puede llevar unos 6 meses, unos 12 meses más, una inversión de medio millón y eso puede matar un proyecto. Claro, eso de hecho lo hemos vivido en ACSGEL, empresas de ACSGEL que te ha dicho George, la empresa y no doy más pistas, si lo hubiera salido antes me hubiera ahorrado un año de trabajo. No está mal porque de todas formas se ha podido solucionar pero hubiera sido mucho más rentable si hubiera contado con la experiencia de George y hubiéramos cogido el proyecto antes. Por eso también la idea de scouting y por eso hemos trabajado también en los proyectos de scouting. Comentaban lo del tema de los inversores perdona y Luis sigue que si querías tú comentar comentaba el tema de los inversores que nosotros en ACSGEL Acelerator tenemos el 2 de febrero el encuentro con los inversores y lo que decía también Todd antes que me parece importante y que está diciendo y Juan Carlos y George y Luis que estamos ya un poco en el mapa y lo vemos como en publicación en Link & Link en Digital Health pues aparece España lo veis en verde muy pequeñito pero de programas citan tres programas y ACSGEL está entre ellos. Entonces eso realmente es un reconocimiento que es externo y que es muy positivo y por eso también bueno el agradecimiento a todos los sponsors y sobre todo por eso trabajamos y estamos viendo a raíz de los comentarios que ha hecho George y de los comentarios que ha hecho todos los participantes de la ponencia que necesitamos empezar antes que necesitamos ver los proyectos y entender y conocer los proyectos antes para ver qué posibles actuaciones o posibles decisiones podemos ayudarles para que sean más eficientes y lleguen más rápidamente al mercado y por eso hemos estado también creciendo con ACSGEL Scouting que acaba de terminar la convocatoria pero no solo con eso esto lo ha comentado Carlos esta mañana también con ACSGEL Leadership y con ACSGEL Invest ¿no? porque una de las cosas que veíamos también muy importante es bueno primero contarnos ¿habéis mejorado el tema de capital después de ACSGEL ¿os ha invertido un poquito? ¿veis que los inversores están más receptivos? ¿cómo lo veis? Yo os puedo contar mi caso personal del himno Pharma o sea realmente bueno para los que no hayas montado startups y para los que ya estéis en el lío sabéis que esto es totalmente montaña rusa a nivel de financiación volviendo a un comentario de Juanjo Díaz Mochón también en la charla decía nosotros siempre que buscamos dinero queremos que al menos tengamos para los siguientes seis meses con esto ya vas contento ¿no? quiere decir que cada poco tiempo la empresa se te muere y siempre digo la siguiente botella de oxígeno ¿dónde está? venga nosotros hemos tenido al menos dos o tres casos de estos y uno prácticamente reciente y si no es por Access Health el último pues no estaría sentado aquí porque no tendría nada que contar básicamente y un poco incidiendo en esta parte de financiación es que me ha venido a la cabeza una cosa que nos ha pasado y cuando dices bueno es verdad que Granada empieza a estar en el mapa Andalucía empieza a estar en el mapa en este tema pero es cierto que la financiación propia de gente de la región es muy importante y yo creo que es por lo siguiente cuando vas a un fondo de capital riesgo europeo muchas veces aunque el proyecto les guste te preguntas qué inversión tienes de tu país quién te ha invertido qué fondo español te ha invertido y dices pues de momento nadie pues ya no les mola mucho y esto yo casi lo trasladaría también al caso regional cuando la gente de fondos de capital riesgo nacionales te preguntan bueno y quién te ha invertido de Granada o de Andalucía si no tienes a nadie realmente no te miran con los mismos ojos y esto yo creo que es un problema que tenemos entonces yo pienso que si realmente hubiera más inversión regional que vaya apoyando estos proyectos en biotecnología y en salud quizás sea más fácil también atraer a los fondos nacionales e internacionales por supuesto Juan Carlos no sé bueno para para vuestra nosotros estamos trabajando en el parque lo tenemos como una prioridad absoluta lo del tema de CESGEL Invest es tanto que hemos pedido un proyecto europeo que si no lo dan lo haremos felizmente si no lo haremos también verdad Ana porque tenemos que hacerlo entonces y era para crear esa red de business angels especializados en salud que sean lo suficientemente sofisticados para evaluar este tipo de proyectos porque el problema es que yo hablo con los Venture Capital por ejemplo que están o con fondos que tienen dinero específico de fondos bueno no diré muchos detalles pero a lo mejor no conocen este sector y no conocen las necesidades y dentro del sector incluso los de Nina Capital que es Digital Health no tienen nada que ver con InVivo Capital que es más Biotech o Pharma que con Asavis que se está metiendo también en MedTech o sea realmente cada sector tiene su subsector y tienes que conocer y lo que el otro día si es Venture pues nos decían me interesa Lateral Flow me interesa Invitro Diagnosis y algo que produzca y claro o sea todos son muy específicos entonces necesitas ese conocimiento específico y necesitas que sean también locales y realmente es un trabajo que nos queda mucho por hacer pero que yo creo que estamos en la dirección entonces también decirnos cómo podemos mejorar ¿no? Otra pregunta que a mí se me ocurría es cuando decidís un fondo cómo o sea con qué criterios o cómo cuál es el inversor que decides en tu primera dirigirte por primera vez o sea cómo los eliges porque no es fácil ¿no? hay muchísimos inversores en la Bayo hay un portfolio espectacular entonces ¿cómo los elegís? Bueno cuando empezamos en esto uno piensa que puede ir a hablar con cualquier inversor o cualquier fondo de inversión de capital riesgo y la realidad es que te equivocas de pleno porque tienes que ir buscando aquello que sea lo más especializado que se acerque más a la temática de tu proyecto en nuestro caso era no solo salud sino también desarrollo de fármacos de hecho hay fondos de capital riesgo españoles por ejemplo que están en salud y en biotech pero no invierten en desarrollo de fármacos solo invierten en digital health o en devices con lo cual no les llames o no les contactes porque ellos pierden el tiempo y tú también entonces hay que hay que tener muy claro qué fondos están en tu temática sino pues no hay no hay nada que rascar quiero añadir una cosa a lo que ha dicho George porque es tan importante y esta es la idea de los estudios que está haciendo temprano especialmente cuando está hablando de proof of concept porque cuando estoy evaluando proyectos para EIT o EIC y muchas veces una empresa un proyecto presenta su proof of concept no es proof of concept es una indicación que este producto hace algo pero contexto es muy importante para la mayoría de problemas en salud hay un tratamiento a un nivel que o diagnóstico que funciona a un nivel un un proyecto y proof of concept necesita considerar ese contexto porque cualquier inversor o licenciador no importa que tu tu fármaco ha hecho ese afecto sin el contexto en relación a que existe ahora no significa mucho entonces es muy importante puede como george ha dicho con poco cambio dos más ratones tratado con el actual fármaco ya tiene algo que puede acercar a proof of concept sin ese dos ratones necesita repetir ese ensayo para inversores para licenciadores para cualquier persona o un entidad como e o e e c que está evaluando dar dinero para tu proyecto yo siempre estoy rechazando porque no hay proof of concept o quería también muchas gracias es que quería también que preguntaréis vosotros yo me emociono preguntando y quería que preguntaréis es que lo que acaba de decir todo es súper importante eso significa seis meses a lo mejor o un año y 500 mil o un millón o lo que sea entonces por por también sentiros totalmente libres de preguntar Pablo tienes ahí una pregunta y Marcin no sé sí Marcin no muchas gracias qué papel creéis que pueden tener las administraciones públicas apoyando la innovación porque me viene a la cabeza algunas regiones como Euskadi donde es muy común por ejemplo que las administraciones públicas apuesten por empresas de la región y donde de hecho a veces es incluso complicado poder colaborar yendo de fuera si estás compitiendo con una empresa regional algo que no es muy común en otras regiones ¿qué papel pensáis que pueden tener las administraciones públicas como empresa atractora por así decirlo de la innovación desarrollada en la comunidad donde están gracias a ver el papel de las administraciones públicas es fundamental absolutamente por una parte obviamente cuando uno crea una empresa lo que no puede es pretender que el mundo o tu entorno no es lo que es es decir la responsabilidad está en el empresario de buscarse las bichuelas eso para empezar pero lo que comentaba tú yo también lo he visto en nueve ocasiones hay mucho que las administraciones públicas en otras regiones europeas hacen y pueden hacer por las empresas cosas como lo que él decía alguien crea una empresa en Marsella pone 10.000 euros de capital inicial y automáticamente se lo multiplica no sé si es por 3 o por 5 desde el gobierno regional en Viena pasan cosas parecidas hay mucho mucho apoyo todo el tema de Ibervás que hay en hay programas grandiosos que ayudan muchísimo a las empresas y que te hacen que eso que hacen pensar que eso obviamente es un generador de todo lo que todo lo que estamos comentando aquí al final necesita sobre todo dinero detrás porque eso porque si pierdes seis meses porque todos nos vamos a equivocar yo también me he equivocado muchas veces hablando con inversores pretendiendo al principio sobre todo vender una tecnología en vez de un producto teniendo que empezar a pensar todo lo que haces todo eso es dinero si no tienes una una vía de conseguir ese capital semilla fácil que se enganche con todo lo que estamos diciendo de redes de business angels locales inversores locales pero todo eso tiene que estar apoyado por las administraciones públicas porque eso no se va a crear pues poco haces es crítico si tú mira cualquier centro o ecosistema con éxito en el ámbito de productos de la salud hay un gran esfuerzo público privado que está detrás de ese éxito si mira a silicon valley a boston a raleigh durham a país vasco a barcelona y en otra parte de europa siempre hay ese esfuerzo público privado para empujar ese ecosistema cuando está ya está arrancado y está funcionando muy bien ya no hay tanto necesidad del público el público no tiene mucho importancia en silicon valley ahora ni en boston pero todavía está apoyando pero no tanto participación activa entonces es imprescindible mi pregunta posiblemente a juan carlos pero en general como en ámbito de andalucía es posible de involucrar médicos en empresa yo pues para científicos hay manera de hacerlo son contratos así yo en mi experiencia quería inventor que en don nuestro patente es un médico de un hospital universitario pero él no quería participar porque me dice que de verdad SAS no lo quiere porque genera conflictos de interés así que no se toca y así no sé si hay manera de hacerlo porque me falta apoyo de médicos pero ya empiezas a pagarlos y entras en problema no sé si tenéis solución a esto no te puedes ayudar mucho con el tema de los médicos porque en nuestro caso todavía no hemos empezado tenemos un médico que este Francisco Díaz Corrales comentaba eres médico sí pero claramente es un problema intrínseco yo creo que las instituciones públicas de investigación y en este caso también a hospitales que también hacen investigación donde tenemos muy poca flexibilidad quiere decir yo estoy haciendo mi proyecto de investigación y no puedo prácticamente dedicarle tiempo a ese startup que has arrancado o a ese proyecto que quieres transferir cuando el principal interesado debería ser la propia institución ¿por qué? porque al final su labor es no solo que hagas buena ciencia que lo publiques en las mejores revistas sino que hagas una labor para la sociedad no solo porque puedas llevar como en nuestro caso un fármaco para que trates pacientes sino para enriquecer la región como comentaba también todo al principio creamos empresas que tienen un valor muy alto sueldos bien pagados y crean mucha riqueza en la región entonces la pregunta es ¿por qué es tan rígido la institución a la hora de poder colaborar en estas iniciativas más privadas que parten casi siempre de sitios públicos? Entonces yo creo que ahí nos queda mucho que andar y es una pena que ahora con la nueva ley tampoco hemos conseguido flexibilizarlo ahí haremos un ejercicio de creatividad entre todos trabajando y nosotros encantados de escuchar sugerencias y yo decía bien la tecnología para ver esto como podemos ir produciendo desde este punto desde nuestro pequeño granito de arena que podamos aportar y ir construyendo en el sentido que queremos porque nosotros no podemos llegar hasta donde llegamos pero sí que a lo mejor con nuestro centro con nuestro centro con nuestro centro de la gente se me ocurre que también han estado trabajando ha habido mucha colaboración de diferentes empresas incluso de Access Health que han financiado unos a otros también han ayudado con médicos que ha sido ahí una colaboración interesante tenéis más preguntas ¿no? yo traí la comunicación si podemos yo voy a intentar ser rápido yo quería preguntaros desde vuestra experiencia un poco oyéndome a la parte egoísta un poco a mi empresa ¿qué papel o qué importancia le da a una empresa como la mía de la que yo trabajo? nosotros proporcionamos soluciones tecnológicas básicamente enfocadas sobre todo en el sector de Small Health y tratamos de llevar desde la idea de una empresa una pequeña startup hacerle viable su tecnología vienen con una idea nosotros hacemos un prototipo lo hacemos rápido creemos que lo hacemos bien y de cara a lo que habéis comentado de conseguir financiación ver la viabilidad de un proyecto si valoráis positivamente la existencia de esta empresa o si es casi mejor que esa empresa se dedique a una cosa y no esté dando soporte no sé que me comentario un poco vuestra opinión al respecto porque sería mucha ayuda para mí a ver yo creo que por una parte una empresa como esa puede dar mucho valor porque por todo lo que decíamos antes CEO por ejemplo en mi caso yo soy ingeniero informático yo puedo empezar la empresa y decir bueno yo me programo mi producto pero un CEO no está para eso está para buscar financiación esa es su única labor un buscador profesional de financiación entonces una empresa que apoye que pueda desarrollar un producto es una forma de esas primeras personas que tú incorporas a la empresa que no sean necesariamente técnicas o no son todas técnicas para descubrir otros puestos así que está muy bien pero hay que tener también cuidado con los acuerdos que se hacen con esas empresas con cómo se destruye la IP cosas así que luego lo que los inversores van a ver igual que con el tema de las fundaciones de las universidades luego los inversores están pronto allí un poco muchas veces les gusta que las universidades o por ejemplo cuando tienes tu familia que hay 15 personas que te han puesto dinero para la empresa eso pues está bien visto pues esas cosas que sea limpio entrar luego ese futuro de inversión en la empresa que no esté repartida la IP que no esté repartida la propiedad es importante entonces tienes que encontrar la manera de dar ese servicio sin quitarle valor a la empresa Si no importa vamos con la última pregunta que ya que sea rápida Buenos días bueno enhorabuena primero por el evento nada yo respondiendo un poco al tema de los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía yo trabajo en la unidad de innovación de FIBAO y del Instituto de Investigación Biosanitaria el problema principal que tienen los profesionales sanitarios los médicos es que pueden ser prescriptores de productos y pueden influir las plataformas de compra de medicamentos entonces esa es la principal incompatibilidad que tienen a la hora de entrar dentro de una empresa que pueda vender productos no tienen tanta problemática si son empresas de servicios o si son empresas de IMAX pero cuando es una empresa finalista de productos finalistas tienen problemas de que pueden ser prescriptores de esos productos en nuestro caso por ejemplo fíjate si nosotros quisiéramos hacer un primer ensayo clínico con un médico de aquí del hospital del PTS en oftalmología fíjate que estamos todavía nos queda un montón para llevar el producto al mercado entonces este tipo de razonamiento me parece un poco prematuro porque es que como pronto van a pasar 5, 6, 7 años hasta que ese producto esté en el mercado no solo eso sino que esta persona puede participar en el desarrollo pero posiblemente nuestra empresa no va a vender el producto solo el licenciar a una forma más grande ya sea Glaxo Pfizer o la que sea que será en última instancia la que venda el producto entonces me parece un poco rebuscado en el fondo esta explicación cuando queda tantísimo tiempo y puede ser incluso una tercera empresa como es la mayor parte de los casos la que al final venda el producto no sé un médico y es un médico efectivamente de verdad poco insuficiencia imagínate evidentemente la ley de la página sí, sí no, sí por eso decía que quizás yo creo que os comentamos que hace el scouting se terminó el 17 de noviembre lo estuvimos resolviendo estuvimos evaluando tuvimos 23 proyectos súper interesantes con muchísimo potencial lo pasamos mal evaluando porque fue muy complejo ¿verdad? todos y Juan Carlos estuvimos allí y al final elegimos cinco elegimos cinco pero esos cinco los otros no significa que no los eligieramos no sé cómo deciros que es que realmente no teníamos recursos estamos haciendo una prueba piloto vamos a acompañarlos y los recursos como hemos hablado bueno esta mañana Nieve la directora general nos ha dicho que había una posibilidad de financiación y esperamos que llegamos nosotros hemos hecho proyectos para CESCAL lo hemos pedido al PAIDIT y a lo mejor se resuelven y tenemos financiación y todo sale en un final feliz y tenemos mucha financiación para ayudar para estos proyectos de scouting y todo lo demás ¿no? pero en fin al final lo hemos decantado por cinco proyectos que están aquí y que van a presentar ahora simplemente era comentaros eso y estos son los winners de la primera edición de CESCAL scouting enhorabuena a todos ellos ellos van a presentar ahora así que nada muchas gracias a todos y gracias por vuestras preguntas y toda la interacción un aplauso a los ganadores ¡Gracias!